La segunda fase ha sido difícil para algunos equipos El nivel, loco Yo digo que el nivel ha subido bastante De los equipos Follow, bueno, es que ya estamos haciendo puntos Bueno, puntico llevamos Tiene gente que me ha noqueado Aquí les está haciendo el trabajo El infinito también está peleando por otro lado Estamos perdiendo una batalla de locos Por el otro lado, pero es que realmente se están matando Hay una masacre Vamos a esperar para ver qué va a pasar Cuidadito con eso porque pasamos Maurer Aguantando, por favor, pásennos algo Pásennos algo porque está muy difícil Por el otro lado, bonito Yo no sé qué pasó, ¿por qué no cortan? Ahí, los tres parados ¿En serio lo llegaron a parar? Sí A mí es que no le querían ir de frente Tuviste la pistola que tenía ese tipo Ya lo mataron a Sian, ya Cuatro Lleva una muerte El diantra Pudo abrir brecha sobre la defensa de los atómicos Claro, están abriendo brecha Bruno, que va a tener que tirarse para atrás Parece ser que va a tener inconveniente Uy, vámonos, coño Mientras que siguen avanzando por este lado Te contamos que la doña muerte Acaba de aparecer por aquel lugar Furious Gaming Que parece ser que... Mientras que estamos esperando Para que el N1 aparezca en el chat Cuidadito con eso Porque Bruno estaba sobre extendido Y el cual terminó siendo castigado El top 8 No hay forma de que alguien lo reviva No hay forma de que haga nada Porque simplemente vuelve a estar sobre extendido El IGL De la gente de AT7 Creo yo que es ¿Y por qué? ¿Por qué lo tumbaron? Él estaba solito Era verdad Y lo tumbaron Y lo tumbaron Y lo tumbaron De otro lado Y entre la derecha Ni para donde están mirando AT7 juega mejor sin choco Eso no lo dije yo Por si acaso Vamos a esperar para ver Que va a pasar por este lado Mientras que estamos viendo Como Fernan sigue trabajando Cuidadito con eso Porque parece ya muerte Oye muerte que aparece por este lado Cuidadito por acá Mientras que comienzan a pelear Rápidamente a frotar Y que está en el centro Oye el profe parece De esos Que venden cosas Que dicen A las 4 A las 4 A las 5 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 La gente de su vato Eso Uy lo sentaron Al Fernan Wow Que mufa Le estaba De dar el mono Loco A la verga A mi Me está Tristando De esta Revisa Revisa Los resultados Lo dicen Bueno Es un debate Hay que tener un debate Loco Porque es que Choco Choco en verdad Es un buen jugador Pero Si es cierto De que AT7 Ha estado jugando Mejor Cuando él No está jugando Mira ahora mismo Tiene un top Un top 6 Pocas veces Vemos AT7 Un top 6 Mentira Ya ganaron una partida Creo Verdad Yo creo No pero es la verdad Es la verdad Lamentablemente Es que Milos Aportaba mucho Como COIGL En AT7 Verdad Porque a Milos Yo siempre lo di De Frager Loco No Se fueron En el top 8 ¿Cuánto pasan de ahí Para la final Para la final Pasan 16 Para los Libix Yo creo que solamente Pasan 12 Y esos puntos Es para la gran final No Los puntos que tú hagas ahí Se te agregan Para la gran final O algo así O tú avanzas A la gran final De una vez La fraternidad También está recibiendo impacto Mientras que aparecen las aéreas En estos momentos Está loco Eso Un poquito más arriba Pongan la otra Para el otro lado Para tener toda la información Y quizás un poquito más afuera Mientras que estamos esperando Para ver qué va a pasar por este lado Aparece Nice Muy bien Ojito con Daily Sings Están esperando Sacando toda la información Del mundo Muy buena partida Podemos decir De parte también De Seven Deadly Que está tratando De sacarla A todo vapor Y a ver si Después no le termina Pensando Nice Acaba de darse cuenta Que todo ese territorio Es un terreno fértil Para que puedan empezar A mover las tropas Yo hago todo el suelo Ya Uy Qué puesto Fue un rapagazo Uy Senate Sacó en la UMP Y pero la tumbaron Frantum Basare Solamente queda uno ¿De dónde? ¿De dónde Que le están dando? ¿Derecha? Oh, derecha Derecha No No te pares, Fran La doña Mi madre La doña Dios mío Los totones Mi gente Gracias, madre Uy Los totones, man Y después del gimnasio Mira la gente Con la dieta Con queso Huevo y salame Ey Y hoy Hay un libic Hoy hay dos libic Si no me equivoco Muchas gracias, mi madre Cuando yo le diga A la doña Wey Encontramos apartamento Un día de esto Dios mío No se me preocupa La doña está loco Por eso ¿Qué hiciste? Juego natural De limón Dame, dame, dame 7 Deadly 7 Deadly Se está con 3 Me queda Strap No, David Está en el suelo De Strap Hay quien tole backup Vamos a leer 7 Deadly 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 Nadie La madre naturaleza Le brinda fina corteza A todos los jugadores Claro que Chilango Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que avanzan Cuidado que avanzan Las tropas Comienzan a meterse con todo Cuando se paran El que lo daña Vamos Guerrero Vamos Guerrero Ay, poño Vamos a traer Es una batalla Es una batalla que no podemos ver No podemos ver mucho Porque nos quedamos con esta Que realmente no tiene mucho Esta está un poquito mejor ¿Te imaginas que la gane Que yo di? Con uno solo Fraternity no se para de ahí Loco Está muy difícil El equipo que tiene Más jugadores en partida Es la gente de la Fraternidad También queda la buena Mierda, ya saben donde están Sí, está bueno Está bueno No sabe como la vaina Es la otra que ven Alan frena La jugada Alan frena La presión Legal el colombiano Le quiere dar La primera victoria Rota Lo guarda lo que va De la temporada Gran mejora Por el equipo Cocodrilo Alan se va a poner De pie Empieza a tocar La espalda Pero hay una carne También para la cocina ¿Cómo así? Si se complotan Pueden llegar a bajar A la fraternidad No Palo No Vamos a ver ¿Cómo va a tratar De trabajar La fraternidad Once Eliminaciones Bonito Está jugando Muy pero muy bien Raw Que aparece también Con un Con un participante Legal que se suma Por este lado Están tratando de verlo Creo que acaban de marcar Y su victoria Para las águilas Para fraternidades ¿Qué dicen presente? Cuidadito Con el Superlí...